El deporte de Luis está en línea y lo puede saludar a Héctor Gómez, el presidente de Forever. Presidente de Santo Forever, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, un placer saludarlo. Y bueno, ¿cómo está viviendo esta zona? ¿Qué es el inicio de las prácticas, por lo menos? Porque el proyecto de competencia todavía no está definido, ¿no? Bueno, sí, la verdad que estamos esperando los resultados, los disopados que se realizaron en el club. Y una vez que tengamos los resultados, ya hay los primeros que digan a cambio. Estamos a la espera y eso se va a producir en un momento a otro. Y bueno, ya está previamente el lunes para ver que se puede decidir en esta definición de este nuevo que está en la tromperación. Seguro, el trabajo que viene de ahora en Mago, no va a ser de este cuidado. Seguramente la recomendación de cada uno de los jugadores que estén en el cuidado para poder llegar en cero. Cuando algún día se defina, de qué tipo se va, de qué manera se va a definir este campeonato. ¿Usted, Héctor, tuvo algún contacto con alguno de sus padres o con el Consejo Federal para ir, digamos, sabiendo cómo viene la mano? No, a ver, todavía hay una incertidumbre. Hay todavía situaciones en contra de todos para ver para qué rumbo tomar. Nosotros somos un grupo de clubes que tenemos claramente el mismo consejo y sostenemos firmemente que queremos disputar el ascenso entre los 12 clubes de Amazonas. Y nosotros, en todo momento, va a ser nuestra respuesta y vamos a obtener firmemente la idea que tenemos de que es así. ¿Hay una propuesta de Boca Unidos que saltó por ahí en las últimas horas? Marcos, ¿cómo era la propuesta? Sí, no, de que Boca Unidos quería hacer una burbuja sanitaria. Creo que Héctor debe estar al tanto, ¿no? Porque Boca Unidos lo hizo de manera oficial. Desde nuestro punto de vista, por lo menos el mío, me parece algo inviable, ¿no? De realizar una burbuja en corrientes y albergar a las delegaciones, tanto por infraestructura como por lo económico, Héctor. Hola, Marquitos, ¿cómo andás, querido? Todo bien. No, sí, la verdad que ese planteamiento no me parece acertado. No creo que corrientes tengan condiciones en hoy de hacer eso. Más allá de las restricciones que tienen en la provincia, con el tema de la salud, yo creo que en ese aspecto nosotros estamos mucho más avanzados y tenemos mucha más libertad de que en corriente para poder realizar esto. Eso, por un lado, y por otro lado, no creo que haya infraestructura suficiente para poder realizar. Ellos proponen una burbuja para que se quita, no para ser. Que también eso complica aún más. Si vamos con una infraestructura chaco ampliamente, resistencia, tiene infraestructura de sobra como para poder realizar eso, nosotros cuando, si nosotros logramos que se termine jugar el hexagonal con el equipo que estábamos plasificando, ahí no pondremos a trabajar en una forma de discurso y de poder hacer un evento y ver qué alternativa presentamos. Tampoco nada de cartagio que por ahí, entre nosotros y Sarmiento, podamos hacer un planteo mucho más serio que el que hizo Boca Unido y con, ya con reglas claras de juego, para ver si se va a hacer algo aquí, la cantidad de cartagio que hoy por hoy, nosotros, en nuestra pareja, no está eso. La verdad que nosotros tenemos que definir quiénes y cómo vamos a jugar este torneo y después más adelante decidiremos entre los actores que van a jugar este torneo, decidiremos cómo vamos a jugar la definición. Debo, por ejemplo, que bueno, de esta serie me parece una ilusión que tiene algún dirigente Boca Unido que es una realidad que se puede lograr dentro de eso. Héctor, con respecto a la forma de disputa, ¿ustedes se siguen manteniendo de querer jugar un hexagonal o están trabajando en un formato para presentarlo ahora en la próxima reunión del martes en la cual involucra a todos los equipos? No, nosotros en ningún momento queremos involucrar a todos los equipos porque me parece a mí, primero, que no hay tiempo para que juegue a todos los equipos un torneo serio como corresponde. Porque muchos tienen que jugar a todos los equipos, pero con un mamarracho y ridículo plantero que el último que venía en ese momento a finalizar el torneo en la zona tenía la misma posibilidad que el primero. Entonces, hacer un planteo... Yo la verdad que no entiendo porque es un planteo poco serio. Hacer un planteo hasta que algunos pueden llegar a jugar dos partidos y hacer un trabajo de tres meses de muchos millones de pesos para poder llegar a jugar y que ellos se propongan que por la suerte puedan llegar a jugar dos partidos. Y no es ridículo el planteo. Entonces, nosotros no estamos ni siquiera pensando en otra alternativa. O sea, nosotros estamos firmes en el planteo norte de decir vamos a jugar los seis equipos que veníamos gratificando hasta el momento que finalizó el torneo lo que no correspondía con el extraordinario. Fuimos los más perjudicados con la decisión de finalizar el torneo porque la verdad que nos perjudicaban solamente a nosotros. Entonces, queremos definir nosotros por una cuestión lógica que definimos nosotros en la finalización del torneo y además porque el tiempo no va a dar. Nosotros, si bien empezaremos a entrenar, pero yo creo que recién se va a poder empezar a jugar allá por el 27 de diciembre. Entonces, los tiempos se cortan y hacer toda la logística, toda la inversión para jugar dos partidos como proponen algún equipo y que además se pasan los títulos que deberían de proponer un torneo donde juegue dos partidos y hacienda me parece que no tiene ni piel ni cabeza y nosotros no vamos a estar bajo ningún punto de vista. Lo que está claro, Héctor, es que la posibilidad de jugar con público es nula por eso me imagino que una vez que esté formando también van a trabajar a la posibilidad de tener una celebración seria de los partidos, ¿no? Sí, yo soy de los que piensa y por lo menos desde PORER vamos a trabajar en algo por lo menos para los partidos locales de PORER que nos revestire el ingreso económico. Nosotros, todos los que podamos llegar a ser con determinada administración, etcétera, etcétera, nosotros vamos a buscar siempre un ingreso para el club o si no, directamente, no vamos a hacer nada. La fortuna es ese aspecto desde el club, es claro, nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad ya que no tenemos ingresos por recaudación en la venta de acá, bueno, tratamos de buscar la huerta y de tener ingresos por la organización de esos partidos. De alguna forma u otra, tratar de gobernar, yo soy muy, a mí me gusta mucho, pero por lo menos tratar de empezar nosotros de atelerizar por streaming y asegurar una renovación de plata que le sirva a los clubes. No que le sirva a uno o dos, que le sirva a los clubes, porque si no, no tiene sentido. Porque nosotros tenemos también en Mare, tenemos nuestras redes sociales, donde tenemos un gran alcance, a lo mejor sumando un poco de tecnología o haciendo algún acuerdo con algún tipo de gente que esté preparada. y nosotros podemos lograr en la venta de muchísimas platas, en eso, nosotros también guardimos los ojos y vamos a tener mucho cuidado porque todo lo repetimos y nosotros vamos a tratar de, bajo todo punto de vista, tratar de sacar una mandata de negocio posible para nuestro club porque lo vamos a necesitar y porque también están las cosas así, las oportunidades y no así y hay que salir inteligente y no dejar de esta crisis y tratar a lo mejor de ahí de más que viene algo bueno para el día de mañana, el febrero año. Podemos, inclusive, podemos trabajar en un proyecto por largo plazo donde pueda generar mucho que es nuestra utilización por internet y que es el mundo de hoy. A ver, los grandes torneos a nivel mundial del mundo se celebran por aquí y me parece que nosotros, no podemos tener la excepción, la excepción en este momento, somos los más interesados del planeta y no podemos ver el gusto y no podemos ver el gusto de decir, no, esto no lo vamos a hacer. Por eso, te voy a repetir, porque soy un conocedor de laquen y saber mejor que yo. Yo soy, para mí, la plataforma de laquen siempre lo he planteado en el Consejo, siempre he dicho que planteo a la autoridad del Consejo que miremos y copiemos un poquito la implementación que tiene en este aspecto de laquen porque es muy, muy bueno desde mi punto de vista. Conozco muchas cosas, pero hace un tiempo y caminando a verlo, me parece que es el momento que vamos a comentar en la generalidad. Héctor, con la... El último tiempo, el último tiempo, esta que estuve, digamos, en los dos últimos años que estuvo transmitiendo la partida de Vila Sudamartín, el anterior, los tres últimos años, el anterior se hizo bajo una plataforma, después la propia Vila generó su plataforma y los partidos van a ser dedicados por ahí por el crimen con favor previo. Digamos que está, que costó, le está costando mucho todavía con la puesta en marcha, pero realmente está claro que todo lo pasa por ahí. No, sin lugar a dudas, Luis, hoy, hoy, todo va a pasar por ahí, ni más, en este contexto, Luis, que tenemos una pandemia, yo, si soy del espectador en que yo no tengo que ir de la concha, no puedo ir por la cuestión del riesgo, de la salud, y también quiero que tengan vacío. Entonces, me parece que si somos inteligentes, si somos inteligentes, somos capaces de, y en esto vamos a tener que trabajar juntos con salientes de, yo ya le vengo por ahí hablando con ellos y le vengo pidiendo que nos damos en esto y que trabajemos juntos. Si somos inteligentes, podemos llegar a generar una gran cantidad de recursos para nuestros clubes, pero, hay que trabajar mucho, porque vos, fíjate, mi sitio es base, que te esté implementando, me voy a dejar un montón de daño en el sitio, ya no puedo lograr la perfección, es difícil, pero bueno, pero vamos arrancando, nada por poco, vamos arrancó el baño y en algún momento vamos a llegar a perfeccionar el negocio y que termine siendo un factor grande en eso para los clubes. No, muchos tienen dentro además dos equipos en una misma ciudad con lo cual se podría trabajar en una sola plataforma para ambos, para ambos, para las instituciones, ¿no? Totalmente, yo, yo tengo lo mismo, yo creo que por el luchamiento tenemos que ser inteligentes, en esto tenemos un libro y tenemos que trabajar juntos para poder lograr generar este tipo de ingreso. Bueno, podría que un clásico que se pueda dar en esta instancia no creo que haya algún hinchado con el que quiera perder el partido o mucha gente a mí me pasaba cuando se iba a improvisar el partido por el Deporte TV había mucha gente en el país que se ha hecho en la Policía y en la Policía también y teníamos herramientas encima de la ciudad para poder hacerlo. Me parece que tenemos que ser inteligentes y tenemos que trabajar juntos en esto y podemos llegar a generar ingresos que en nuestro lado nos hicieran tan fácil con el cual llegar a generar nosotros. Héctor, con la llegada... ¿Alguna pregunta para cerrar con respecto a los planes que están cerradas las incorporaciones? ¿Alguna más? ¿De qué manera van a trabajar los próximos días? Bueno, nosotros en el tema de la incorporación estamos prácticamente cerrados salvo que aparezca algo en nuestros días que lo veo muy difícil porque tampoco estamos gustando lo económico es algo que la verdad que aprevia y que vamos a tener que tener muy bien en cuenta si queremos hacer bien las cosas. Hay que seguir por el mismo camino que siempre tuvimos ser terminados ser utilizados pero tarde gastar lo que conseguimos como siempre decimos y esto, bueno lo que se puede se hará sin embargo hoy estamos buscados a arrancar esta temporada de la mejor forma concienciamos el deporte que vivimos y ese día va a tener alzófilo y nosotros vamos a ir cortando todo el equipo para que se pueda hacer posible después yo soy de los que están preparados a todos no va a pasar situaciones como la pasión de la democracia profesional que se provoca y no va a pasar a nosotros por el que hacer la pasión que hemos preparado inclusive que no vamos a trabajar juntos en esto de ambas partes ver copiarnos un poquito que hacemos ambos clubes para poder trabajar de una manera en el que es un para hacer duras pero bueno para eso estamos también los dirigentes estamos preparados para hacer la gente si no se hay que ir diciendo la atención de la noche y me pongo a tomar atención y eso no es bueno nosotros como dirigentes tenemos que estar preparados tenemos que trabajar muy pero muy bien y tenemos la facilidad de demostrar la capacidad que tenemos como dirigentes de organizar de ganas de ganas que va sirviendo y es un desafío muy lindo poder tratar de algo nuevo a lo que estamos pero que se vuelve que tiene mucha responsabilidad y mucha sabiduría para trabajar bueno la verdad que me parece fantástico que se pueda desarrollar esta idea porque le puede ver muy bien a las dos instituciones que están jugando federal bueno los próximos días vamos a volver a conversar a ver cómo se desarrolla todo esto que tiene que ver con el ejercicio de los entrenamientos y bueno y este proyecto me parece de alto nivel para poder desarrollarlo muchísimas gracias como siempre esto bien vamos a compartir la tanda la última que nos queda y después ya el tramo fin